Ustedes conforman un equipo de hombres y mujeres, profesionales, sensibles, esforzados y valientes de esta base aérea de Puerto Plata. Somos y encabezamos esta gran familia al servicio de la patria. En este año que finaliza, junto a los puertoplateños y a todos los ciudadanos de la región Costa Norte, logramos metas y expectativas en favor de nuestros soldados y de nuestros compueblanos. ¿Dónde estás, sonriente? La base aérea de Puerto Plata anuncia la Navidad. Entre luces y faroles, alegrando los corazones, los hogares, los amigos, porque llegó la Navidad. Ahora, en esta época navideña, nos reencontramos todos en familia para celebrar el nacimiento del niño Jesús, quien nos guiará para que el nuevo año que se aproxima se cumplan nuestros deseos y continuemos trabajando a favor de nuestra familia y de nuestra nación. Suenan las campanas, anunciar un nuevo año, se abren las ventanas de un nuevo despertar. Este año te deseamos, siempre contigo, la base aérea de Puerto Plata. Feliz Navidad y próspero año 2016, te desea la gran familia base aérea de Puerto Plata.